Bienvenidos, gracias por acercaros a esta mesa redonda que vamos a tener el placer de compartir con cinco ponentes que son cinco autores de un libro, de un libro colectivo con muchos más autores, un libro muy coral que tiene por título Emprendedores, experiencias y reflexiones sobre el arte del intraemprendizaje dentro de las organizaciones y del que tenéis un ejemplar ahora en las manos. Yo os quisiera contar un poco la historia del libro, cómo nace, porque es parte también de su esencia y explica muy bien cuál es el contenido que hoy vamos a repasar aquí. Es un libro que no nace por encargo, que no es una apuesta de una editorial ni de las instituciones que hemos apoyado su edición, sino que es un libro que nace por una suma de colegas, de autores, liderados por un coordinador que es David Bartoloméz, que un buen día deciden juntarse a escribir sobre sus experiencias en torno al intraemprendizaje. El título Emprendedores hace un guiño, es una palabra inventada, pero es un guiño a la idea del emprender desde dentro, desde dentro de las organizaciones. Ese conjunto de amigos escribe el libro y después tenemos la suerte, la Fundación Telefónica y la Escuela de Organización Industrial de poder apoyar en la edición del mismo. Es un libro que está escrito y publicado con licencias abiertas, podéis verlo en los créditos del libro. Es un libro que está publicado en Internet, aunque tenéis un ejemplar en las manos, podéis acceder fácilmente a él. Tenéis la dirección también en la presentación, en la primera imagen. ¿Me vais a disculpar? A ver si terminamos sin necesidad de agua. Bien. Y es un libro que además ha tenido una edición posterior traducida al catalán. Parte del grupo de autores escriben y trabajan en esa lengua y se ofrecieron voluntarios a traducir los contenidos, todos los artículos del libro y también lo podéis encontrar en esa lengua. Muchas gracias. Bueno, os explico un poco la estructura que os vais a encontrar y qué es lo que representan estos autores que tenemos hoy aquí con nosotros. El libro se divide en cuatro bloques que son miradas sobre el intraemprendizaje. Por una parte, en la empresa privada, especialistas que tienen mucho recorrido de trabajo en la empresa privada. Otro bloque que está más centrado en la administración pública, porque también hay intraemprendizaje dentro de la administración, funcionarios y no funcionarios, personal de las administraciones públicas que están liderando también procesos de cambio, trabajando desde dentro de las mismas. Luego hay otro capítulo que está dedicado a emprendedores en el sector de la educación y el último que es una visión del emprendedor desde fuera, más desde el mundo de la consultoría. ¿Qué sentido tiene hablar de intraemprendizaje? Desde esas cuatro miradas es lo que hoy vamos a ver con nuestros autores. La estructura de la presentación es muy sencilla. Cada uno de ellos va a hablar en un corto espacio de tiempo de su capítulo. Os lo van a explicar con otras palabras. Va a ser una guía, una introducción a la lectura para que después podáis disfrutar más con él. Y a continuación haremos una ronda de conversación con ellos sobre algún tema más puntual y después os daremos paso a vosotros para que esto pueda ser mucho más abierto y podamos compartir las visiones colectivas sobre el mundo del intraemprendizaje. Un campo que no está demasiado analizado, estudiado. Hay mucho escrito sobre el emprendedor, pero solo tenemos esa visión de quien monta un negocio, de quien lleva adelante una idea de empresa. Pero pensar en el emprendizaje en otros ámbitos es también un campo por abrir y mucho más pensar en el intraemprendizaje en esos campos. Y esa laguna es la que de alguna manera los autores, en los que me incluyo también, tengo un pequeño capítulo ahí, pues quisimos empezar a recorrer ese camino. Vamos a empezar por orden también de aparición en el libro con la reflexión de Rafael Hinn, Rafa Hinn, R. Hinn, en Twitter. Ahora mismo estáis viendo una secuencia de imágenes que simbolizan de alguna manera la idea de intraemprendizaje que recoge cada uno de los autores en este libro. Y Rafa nos va a hablar de, desde su experiencia, que lleva más de 15 años trabajando en el mundo de los sistemas de información y muy particularmente en su desempeño profesional, está muy asociado al campo de la logística, desde su experiencia, además en una empresa familiar que tiene una visión muy enriquecedora de los cambios y las transformaciones dentro de la empresa hoy en día. Rafa nos va a hablar de su capítulo que dice, aquí esto siempre se ha hecho así. Cuando quieras, Rafa. Bueno, lo que yo comentaba en el libro, lo que podéis ver en el capítulo es un poco, como ha dicho Tiscard, la experiencia que se puede vivir cuando desde dentro de una empresa mediana, que es un poco el modelo de empresa española, una empresa mediana tiene 400 empleados, más de 2.000 colaboradores, pero es una dimensión muy diferente a la que podían comentar en el libro y otros compañeros del BVA, de Telefónica, de esas grandes multinacionales, donde las dimensiones de todo son radicalmente diferentes. Y yo lo que quería contar era cómo en esas empresas pequeñas o medianas, en la que normalmente tienes muy pocos procedimientos escritos, pero muchas tradiciones que pesan mucho, muchas cosas que siempre se han hecho así y que parecen inamovibles, pues bueno, con un grupo de gente que quiera tener iniciativas, que esté despierta, que esté escuchando, o que esté viendo lo que hay en el mundo, pues puedes empezar a cambiar. Y lo que cuento en el libro es un poco ejemplos de cosas no siempre relacionadas con los sistemas de información, que bueno, es a lo que yo me dedico, pero incluso desde cómo en un almacén puedes cambiar el tipo de tecnología que utilizas, simplemente porque visitas otro sitio de otra empresa, de otro negocio en el que coges ideas. Al final, el mensaje, esta es la foto, de cómo incluso en el hielo pueden salir flores, era un poco ese, sino que incluso en un ambiente aparentemente poco dado a la innovación, que pues es una empresa familiar, que es el mundo de la logística, que no es un sector tampoco puntero en tecnología ni en innovación, pues bueno, un grupo adecuado de personas que esté despierta, que aprenda, que vaya de visita a un laboratorio farmacéutico, que no tiene nada que ver, pero es capaz de coger ideas, o que ve cómo trabaja Nespresso y se dedica a vender café, de otra forma radicalmente diferente a como se hacía, pues bueno, desde con esa gente se puede trabajar y puedes incluso lograr cambios en entornos aparentemente más hostiles o menos dados a la innovación, como puede ser la, pues en este caso era la telefonía o la banca. Y bueno, pues a través de una serie de anécdotas o de historias más o menos conocidas y otras particulares de nuestra empresa, pues cuento cómo esa innovación o cómo ese emprender dentro de, puede dar lugar a mejoras en esos procesos de esas compañías o incluso a crear otras empresas o spin-off de eso, de esa gran compañía o de esa media compañía que venden otra actividad a partir de gente que lo dinamita o que lo mueve todo desde dentro. Gracias Rafa. Vamos a pasar ahora a Leo Borg, que es ingeniero de telecomunicaciones y bueno, muy versátil también en su experiencia, en su trayectoria profesional y en esos conocimientos que ha adquirido, porque ha pasado por la empresa privada, pero también por la consultoría, también por, es un, además de ser un asiduo a eventos de networking, de emprendeduría, tiene también la visión del profesional que se está formando constantemente como alumno, también, bueno, pues tiene esa visión también desde la educación. Es quizás una mirada de las más transversales que tenemos en el libro. Y él nos habla del intraemprendizaje, de los emprendedores, pavimentando algo que él llama la tercera vía, y que es, bueno, pues el título del libro que vais a encontrar en el capítulo 5. Gracias, Cisca. El capítulo de lo fundamento es la técnica de experiencia personal que cuando uno va a emprender, dice, hago algo nuevo solo, acompañado o dentro de la empresa en la que trabajo o fuera, y se plantea una dicotomía. Uno dice, renuncio a donde estoy, lanzo algo nuevo, y da la impresión que, bueno, pues que es elegir entre un camino u otro. Y, bueno, los híbridos a veces son exitosos, otras no, y el capítulo lo que explora es un poquito cómo la experiencia personal en hacer cada una de esas cosas. Comienza el libro preguntándose las razones profundas de cada uno de los emprendedores. Entonces, consultando la bibliografía al respecto de la Comisión Europea, pues preguntó a emprendedores de éxito, jóvenes, mayores, por qué habían emprendido. Y las razones que aludían, pues son las mismas por las que muchísimas personas se motivan a trabajar dentro de una empresa. Y, entonces, uno siempre cuestiona, ¿es posible emprender dentro de una empresa? Pues la respuesta es que creo que sí, es posible. Lo que pasa es que es de una forma diferente que emprender o que desarrollar un negocio por cuenta propia. Y el libro, pues, analiza distintas cuestiones. Una es la gestión del cambio, es decir, los clásicos conocimientos o la clásica teoría de gestión del cambio es fundamental cuando uno dentro de una empresa quiere emprender y más o menos se comenta un poquito en alguno de los capítulos. Cada uno de los capítulos aborda a los puntos nucleares. Desde la perspectiva global de una empresa, pues uno diría está estructurada en marketing, en operaciones, en diseño, en logística, en asesoría legal, en comercial. Bueno, pues en cada uno de esos apartados, cuando uno quiere desarrollarlos, hay un hueco para un emprendedor, porque si quieres desarrollar un capítulo nuevo, por ejemplo, en marketing, quieres desarrollar un mercado nuevo, lo puedes hacer, no tienes por qué tener tu propia empresa, lo puedes hacer creando, por ejemplo, una internacionalización del producto. Entonces, es un ámbito óptimo para que una persona, desde dentro de la empresa, se lance a ese proceso de internacionalización y lo haga suyo propio. Entonces, es un caldo de cultivo perfecto para, con el paraguas de una empresa matriz, con todo su know-how, con todo su apoyo, desarrollar un proyecto personal, un proyecto de emprendimiento puramente. Dentro de la cadena de producción, innovación y diseño, pues el I más D, el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de la innovación radical, que está tan de moda, es otro capítulo que está en el que tener el paraguas de una corporación es muy interesante para desarrollar nuevos productos y nuevos mercados. Entonces, ahí entra también la tarea de intreemprendedor. Entonces, para cada una de estas cuestiones, dentro del libro, pues hay un capítulo que lo va tratando. Y, finalmente, el balance es que existe una manera estructurada de hacer esto, pues por la experiencia personal, porque todo está fundamentado, lo que cuento en el capítulo, como todos los compañeros, nosotros, como todos los autores, comentamos experiencias personales y fruto de nuestra trayectoria profesional. Entonces, el capítulo cuenta una experiencia personal, una empeña de intreemprendimiento, una empresita pequeña, la típica PyME española, con 200, 300 trabajadores, en el que se crea un nuevo departamento para abordar un nuevo mercado con un nuevo producto. Es una tarea propia de intreemprendimiento. Y en las grandes también, cuento otra experiencia dentro de una multinacional de las telecomunicaciones en la que se crea una nueva división. Y es lo mismo, una experiencia de intreemprendimiento. Ese es el balance que más o menos se desarrolla en el capítulo, en el libro. Gracias, Leo. Pues pasamos al capítulo más específico de educación y lo hacemos con el autor del capítulo 10, Javier Cuervo, que es compañero en EOI, en la Escuela de Organización Industrial. Es una persona especializada en el área de emprendimiento. De hecho, lleva ese área dentro de la escuela, el área de emprendedores. Y con mucho conocimiento también del mundo de las startups, de los fondos de inversión, con una visión muy enfocada en el nacimiento y recorrido de la emprendeduría. Y tiene en su capítulo una perspectiva interesante que él titula autodiagnóstico. ¿Cómo se puede uno hacer ese autocheck? O sea, ¿qué significa ser intraemprendedor? ¿Y cómo se puede detectar de alguna forma? Gracias, Fiskar. Bien, cuando Fiskar presentaba el libro, lo presentaba como algo colectivo. Yo, absolutamente de acuerdo con eso, añado además que es algo vivo. En la primera presentación que hicimos hace ya unos cuantos meses de este libro, yo fui desgranando más o menos lo que había puesto en mi capítulo y lo que la gente se quedó, lo que luego salió en Twitter, fue que el intraemprendedor debe diagnosticarse. Yo no había tenido la intención de decir eso, o por lo menos no conscientemente, pero luego me di cuenta que sí. Y es que dos o tres personas en Twitter me destaparon una cosa en la que yo no había caído y que era obvia, además, porque el propio capítulo se titula autodiagnóstico. Estas pequeñas cosas solo pasan cuando hay inteligencia colectiva por el medio. Este libro está evolucionando porque estamos evolucionando todos los que hemos formado parte de él y porque tenemos blogs o otros sitios donde expresarnos y lo estamos haciendo en esa línea. Ahora mismo, todos hay un consenso absoluto en que se necesitan emprendedores. Todos tenemos claro, o sea, y parece cada día más evidente que de esta situación solo nos sacan los emprendedores, las personas inquietas, pero muchas veces, o sea, la semántica es importante. Antes era el empresario y el empresario que no molaba pasó a ser el emprendedor, que ya es guay. El emprendedor mola, pero el empresario no. El empresario era un poco parte del orden establecido y ahora queremos cambiar el orden. El caso es que la semántica nos ha hecho cambiar nuestra visión. No es lo mismo cuando calificamos a alguien de empresario de cuando lo calificamos de emprendedor. Son cosas para nosotros distintos, clichés absolutamente distintos. Y creo que vamos en un camino donde emprender en sentido amplio de la palabra es cada día más fácil. Somos millones de mentes conectadas, donde cada cerebro es un nodo, y transmitir ideas, siempre que el nodo abra la puerta a nuevos nodos y se amplifique, pues transmitir ideas es fácil, es barato, y si las ideas son buenas o van bien embaladas, las ideas llegan. Llegan muy lejos. Desde lo pequeño se pueden hacer cosas muy grandes. Y es lo que un poco nos ha venido a demostrar Internet. Yo no creo que esto sea culpa exclusiva de Internet. Creo que son un montón de factores más, principalmente sociales. Pero ante esta perspectiva, más competitividad y más mercado, o sea, más riesgo, más beneficio, es que es a lo que estamos jugando hoy, porque las commodities no van bien y España no está preparada para commodities, salvo en nichos determinados. Te fuerza a competir, y a competir es a crear cosas nuevas. Y entonces aparece emprender como algo más genérico, casi como una actitud ante la vida, una forma de ver la vida, un inconformismo, un interés por hacer cosas nuevas, un cambiar, un afán de cambio. Y eso es bastante necesario desde las organizaciones, desde fuera, y desde un montón de nuevos sectores que todavía hoy no tienen nombre. Ayer hablábamos aquí mismo de crowdfunding. Vamos en esta línea. Se pueden hacer cosas distintas, cosas nuevas desde lo pequeño. Y creo que la clave está en la educación. Este último año creo que ha sido bastante revelador hacia que emprender se educa. Es un estado mental y, como tal, el entorno y la trayectoria de la persona y la gente de la que se rodee es crítico, para que sea así o no. Está claro que estamos en un proceso de reflexión sobre los sistemas educativos en general. De esto, estando Tiscar en la mesa, no me voy a meter ni una palabra más, pero nos lleva a pensar que necesitamos una educación que genere más proactividad, que no corte por el medio y se deje tanto los altos como los bajos, que permita a la gente expresar sus nuevas ideas e incluso generar dinámicas hacia ahí. Yo creo que vamos a tener que ir cambiando todos hacia ser un poquito más emprendedores. Lo digo desde la experiencia de haber sido emprendedor por dos veces y ahora me considero intraemprendedor. Creo que las organizaciones, creo que la sociedad lo necesita y creo que se debe fomentar, se debe educar. Pues continuando también con la vía que hemos abierto en educación, Mariluz Congosto nos propone, nos habla en su capítulo, en el capítulo 11, del camino profesional del emprendedor y lo hace una persona que acumula su experiencia y es esa experiencia la que motiva el capítulo y la que le hace hablarnos de una serie de tipologías, de personajes, casi desde una técnica narrativa muy de cuento, de historieta, nos habla del intraemprendizaje. Os decía, una persona que ha desarrollado gran parte de su vida profesional dentro de la empresa y en un espacio de innovación y desarrollo y que ahora está trabajando desde otro lado muy distinto que es la investigación en la universidad que se hace con otros tempos, con otros ritmos y con otros contextos, también con otros agentes muy distintos a la investigación aplicada que se hace dentro de la empresa y toda esa experiencia es la que nos lleva a que nos cuente esa visión con esa tipología que la veré. Bueno, yo lo que quise es reflejar mi experiencia como enredadora más que emprendedora porque siempre he sido muy curiosa y he estado siempre haciendo cosas nuevas y motivando a los demás que las hicieran. ¿Cómo lo he visto a través de toda mi carrera profesional? Pues que ya es bastante amplia y ha pasado mucho tiempo desde que terminé la carrera y empecé a trabajar. Le he llamado camino y no le he llamado carrera porque quiero hacer la diferencia entre una carrera es algo que tiene una meta, un objetivo y prima sobre todo la velocidad de llegar a ese objetivo. Sin embargo, un camino es algo que se hace más pausado, es algo que tiene segmentos, tiene logros, tiene momentos en que se toman decisiones si se va por un camino o se va por otro y en el que se va aprendiendo, se va renunciando y se va ganando cosas. Al final, en una carrera se tiene una meta, se llega a un final pero lo que queda después de una vida laboral es lo que has hecho, no a dónde has llegado, sino lo que has dejado en el camino y lo que has aprendido y lo que has ayudado a los demás. En esta vía de cómo la gente vive el camino profesional he analizado tres verbos. Hay un verbo que es ser, hay personas que por lo que sea en el entorno que nacen, por el hecho de nacer ya tienen un puesto en el sistema, no tienen que luchar por ello. Hay otras que no tienen ese puesto en el sistema pero quieren estar como si fueran, quieren ese lugar. Y hay otras, la tercera vía, que son los que hacen, los que hacen cosas, los que mueven para que las cosas se terminen y se consigan y se avance hacia adelante. Y los emprendedores son los del verbo hacer, no son del verbo estar y no son del verbo ser. Hay también emprendedores del verbo ser pero bueno, son complementarios, son personas que tienen un puesto y unas relaciones muy buenas pero a la vez quieren emprender. Entonces, tienen la facilidad de multiplicar de alguna manera sus logros porque tienen el entorno muy favorable. Entonces, he definido un poco los amigos del emprendedor, cuáles son sus compañeros de viaje y cuáles son las cualidades que acompañan a un emprendedor y también cuáles son los obstáculos más grandes que se van a encontrar en el camino. De los compañeros de viaje, el primero es la curiosidad. La curiosidad es el motor principal de todo emprendedor. Una persona curiosa que mira, que observa y que aprende del entorno que le rodea. Que nunca se dormen los laureles, que está siempre despierto. Otro punto, otro compañero importante del emprendedor es el espíritu crítico. Una persona que no tiene obediencia ciega sino que ve más allá y cuando no está de acuerdo pues es capaz de poder defender su postura, no asumir el criterio general. Por el criterio general empobrece mucho. Otro compañero del camino de emprendedores es el entusiasmo porque un emprendedor es una persona que tiene que tener energía para sacar adelante las ideas. Entonces, tiene que tener ese entusiasmo y contagiar ese entusiasmo a los demás. Tiene que tener audacia porque al final la timidez deja muchas ideas por el camino. hay que saber buscar el momento, atreverse y plantear las ideas y las cosas que se quieren hacer. El emprendedor tiene que tener como compañero la colaboración porque nadie puede hacer nada en este momento en solitario. Tiene que colaborar y tiene que apoyarse en otras personas que le complementen y compartir y abrir sus ideas a otras personas. Y finalmente, otro compañero del emprendedor importante es la transparencia. Un emprendedor tiene que ser transparente y no tiene que tener motivos ocultos porque emprenderá una vez, no dos, la gente no confiará en él. Entonces, la transparencia genera confianza y genera que no solo se emprendan un proyecto sino muchos más. Y como principales obstáculos yo he visto en mi vida profesional la comodidad. La gente que se apoltrona porque está cómoda y bueno, pues el emprendizaje requiere esfuerzo y requiere sacrificio. Y bueno, es cómodo situarse en una posición y no volverse de ella pero eso en este momento y más en momentos de crisis es un riesgo muy grande. Otro obstáculo muy grande del emprendedor es el miedo. El miedo a perder pues por salirse de la campana de Gauss por destacar. El miedo que hace que la gente pues que no se atreva a nuevas iniciativas o proponer cosas. Y un tercer obstáculo es el desengaño. emprendedores que emprenden algo se desilusionan y ya no continúan haciendo cosas. Creo que el desengaño es una cosa que se debe desechar. Desaprende muchísimo de los errores y además pues es importante que el entusiasmo no se pierda nunca. Se tiene momentos más altos, momentos más bajos pero el entusiasmo es un compañero de viaje que siempre nos tiene que acompañar. De esta manera el emprendedor consigue tener un camino laboral rico dejando muchas cosas hechas por el camino, muchos amigos por el camino, mucha gente que la reconoce. A lo mejor no ha alcanzado la meta del que buscaba la carrera profesional pero la vida día a día es muy satisfactoria y en momentos de crisis un emprendedor tiene muchas más posibilidades de sobrevivir porque sabe hacer cosas y creo que es importante. Bueno, pues este era lo que yo quería contar. Gracias Mariluz y vamos a terminar por el principio porque de alguna manera Dionin Spral que es el último autor que nos acompaña hoy y que nos va a dar esa visión del emprendedor desde fuera desde el mundo de la consultoría pues Dionin Spral tiene mucho que ver con el nacimiento de este libro como semilla porque él ya venía de un proyecto colaborativo de escribir un libro a muchas manos que él como emprendedor provocó muchos otros autores y en cierta manera pues era un referente y fue un referente también para quien fue el coordinador en ese momento y acabó convenciendo a todos para que se sumaran a este proyecto. Dionin Spral tiene la visión desde fuera desde la consultoría que es donde él ha desarrollado la mayor parte de su carrera y ahora está trabaja en el área de innovación de Everest y desde esa experiencia acumulada la presente pero sobre todo la acumulada que es la más rica pues tiene tiene mucho que contarnos de lo que él piensa que es el intraemprendimiento como la nueva revolución desde la innovación abierta. Gracias Bueno primero daros las gracias por estar ahí porque es que la verdad es que siempre siempre tengo mucho respeto por todos los que están escuchando muchas veces estoy ahí y a veces quizás nos alargamos mucho y entonces si veis que me alargo mucho pues yo que sé podéis hacer lo que queráis cómodo. Lo curioso de este libro es que por ejemplo es uno de los libros que mi madre ha leído lo que he escrito eso parece una tontería pero cuando tu madre puede leer mi madre tiene 85 años tu madre puede leer y entender lo que dice pues es un es un buen reto y por otro lado gente digamos de empresa ejecutivos tal también dicen me ha gustado bastante el libro hay cosas que me interesan ¿no? Entonces es complicado no siempre tenemos ese lenguaje ¿no? y por eso creo que este libro en parte dentro de unos años podremos volver a mirar hacia él y darnos cuenta que hemos entre todos visto muchas cosas que van a ocurrir ¿no? ¿Cuántos de vosotros pensáis que tenéis talento dentro? A ver uno, dos, tres, cuatro, cinco bueno algunos ¿algunos sois emprendedores? ¿Intra emprendedores? ¿Alguno dentro de las compañías? ¿Bien? Bueno ya tenéis mucho ganado ¿no? porque una de las cosas que vemos en lo que está ocurriendo antes lo comentabais es que vamos a un mundo muy complicado los que pensemos que de verdad lo que va a ocurrir es sencillo nos estamos engañando ¿no? vamos a un mundo hipercomplejo un mundo en el que no todo va a ser como nos han dicho y lo que nos vamos a encontrar son dificultades casi instantáneas ¿no? Hace poco oía a una persona de Google a mí me encanta que se llama Don Dodge en Twitter también está y él decía que en Google siguen una una regla ¿no? y es que siempre busquéis el 60% de lo extraordinario y nunca buscar el 100% de lo esperado en el mundo en el que vamos porque si vas al 100% de lo esperado te puedes quedar por abajo si vas al 60% de lo extraordinario probablemente consigas el 40% pero es que ese 40% ya es excepcionalmente mejor que el 100% ¿no? y en ese mundo tan complicado al que vamos es necesario hacer cosas distintas es necesario tener una visión como decía Javier antes de emprendimiento personal hoy día vemos que los políticos nos dicen que esto tiene difícil solución los políticos como siempre probablemente muy pocos se hayan emprendido en su vida ni falta que les hace lógicamente yo por ejemplo he sido considerado entre comillas siempre directivo luego he sido por mi propia cuenta he hecho lo que he podido he sido emprendedor no he llegado a empresario porque de las tres cosas que hice dos me fueron relativamente mal una bastante bien con lo cual y luego me he incorporado al mundo de la empresa otra vez donde pasa una cosa muy curiosa donde estoy convencido que desde dentro podemos hacer grandes cosas y coincide con los momentos en que las empresas necesitan a gente distinta cualquiera de vosotros cualquiera de nosotros haciendo cosas diferentes con su talento vivimos en un mundo que vamos al mundo del talento sin duda y de eso también comento algo en el capítulo pequeño yo quiero contar como experiencia hace un año entre Neverice es una grandísima compañía 10.000 personas una compañía que probablemente dentro de unos años compañía española donde la propiedad de los empleados va a llegar a 50 60.000 personas pero no es lo importante el tamaño sino es el espíritu de la gente que trabaja ahí hemos lanzado una red una red de talento donde la gente se pueda conectar recuerdo el primer día que me decía mira, ni se te ocurra porque en esta red van a entrar 30, 40 como mucho tranquilo tú estás loco ya sé que estás mal de la cabeza pero intenta adaptarte un poco a esto ayer se cumplió un año justo de esta red somos 2.020 personas del grupo con 67 grupos de trabajo activos trabajando en red y conectando nuestro conocimiento siempre hay cosas que uno puede hacer por más que os digan que es imposible hacerla y este es un poco el resumen vosotros tenéis un talento bestial nosotros probablemente tengamos alguno somos los que tenemos que empujar para cambiar esto que se nos viene en el final muchas gracias Dionis una vez que hemos expuesto los distintos puntos de vista según los bloques temáticos a mí me gustaría abrir ya tú ya te has aproximado al público y ha habido una cierta interacción y me gustaría que fuera un poco más cercano y que ellos tuvieran la palabra y luego ya seguiremos nosotros con ese hilo que nos provoquen y que quieran compartir su experiencia su visión del emprendizaje alguna problemática preocupación duda que que sugiera y que que podamos compartir hoy en la mesa tenemos micrófono alguien hay una parte que no veo pero espero que se haga notar también a mí me interesa ha habido una persona tú me parece que has dicho que eres empresario te he pillado claro sabes en primera fila eres empresario e emprendedor o emprendedor e emprendedor entonces a mí me gustaría que nos contaras un poco tu idea bueno por alusiones es muy sencillo explicar yo soy emprendedor porque ahora he montado una pequeña consultoría y entonces lo que hago entre otras tareas dentro de esa consultoría es en un cliente que es una administración pública estamos impulsando estoy desarrollando programas precisamente de emprendizaje y de innovación entonces antes citabais y me ha gustado mucho que cuando hablamos de intraemprendedores tendemos a pensar solo en la empresa privada y no es decir hay cantidad de organizaciones de todo tipo administraciones públicas colectivos diversos donde existe también esa figura del emprendedor y me interesa mucho cuando lo habéis resaltado entonces esa es la explicación ahora yo te devuelvo Dioni la pelota y pregunta por pregunta yo conozco que en Everest tenéis un programa de intraemprendedores sistematizado donde tenéis creo que herramientas de soporte hay unas realidades porque han salido ya empresas como Seleria y otras habéis generado entonces quizás si nos puedes dar alguna pincelada de cómo implementar procesos o herramientas de soporte alguna idea alguna experiencia que habéis sacado de ese proceso para formalizar sistematizar soportar ese proceso de intraemprendizaje en las compañías bueno te doy las gracias lo único me ha gustado mucho lo de la empresa pública yo me gustaría que lo comentáramos porque aparte hay compañeros que tienen más visión más cercana y es interesantísimo porque el mundo al que vamos y el mundo de los servicios que las entidades públicas nos van a tener que prestar va a tener mucho que ver con lo que comentaba antes Javier con empezar a entrar en entornos completamente distintos para mejor pero bueno y en cuanto a Everest yo lo que te puedo decir es que hay una parte de Everest se llama Everest Initiative donde lo que hacemos es simplemente pensar que hay más modelos de crecimiento y no solamente el de la consultoría y que hay gente dentro de Everest que tiene ideas excepcionales entonces antes de dejarlos marchar pues decimos participamos en tu idea tienes un tiempo para desarrollarla donde te apoyamos y luego ya sales solo entonces hay un proceso está muy muy esquematizado pero que es un proceso muy abierto y bueno yo soy uno de los que me gustaría crear mi propia estructura dentro pero por ejemplo dentro de innovación ya hay dos personas uno ha creado la empresa y otro está a punto y es una cuestión de confianza y de actitud de la organización la metodología si me permites es bastante compleja y luego lo comentamos pero si me gustaría si podemos comentar el tema si te parece si te parece por alusiones voy a entrar todo 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 está cambiando eso no lo estoy descubriendo nada o sea ahora mismo es mucho más fácil hacer realidad una idea no es no es que no haya habido antes intraemprendedores claro que los ha habido no es que no haya habido emprendedores rompedores sí lo que pasa es que ahora son más son más ayer me parece que el presidente de IBM decía que el 99% de los científicos están vivos a mí personalmente esa frase me pone los pelos como escarpias y acto seguido veo que me parece un soplo de aire fresco si me la creo si me creo que el 99% entiendo yo creo que entiende científico como alguien que hace cosas nuevas no alguien que investiga en genérico ¿por qué? porque investigar es fácil primero o sea se han juntado las posibilidades que da ahora mismo la comunicación y las posibilidades que tenemos de hacer cosas insospechadas podemos imprimir piezas en tres dimensiones de plástico casi sin saber nada podemos hacer cosas de tocar también se han juntado esas posibilidades nuevas con una necesidad una necesidad es de una innovación constante ayer ya no valía el iPhone 4 ayer ya vale el iPhone 4S y el iPhone 4 está muerto desde ayer es más barato y eso llega a todo llega a creo que es algo transversal y las organizaciones están permanentemente obligadas a adaptarse a cliente y eso no deja de ser innovar primero escuchar y luego adaptarse a cliente que creo como se resuelve desde una gran organización esto que ahí ya entre un poco más vuelvo al libro yo creo que se resuelve aislando una célula y dejando células pequeñas que innoven porque las inercias de grandes instituciones complican bastante labores que labores digamos disruptivas primero porque atacan contra la propia organización mueves el status quo no te queda otra cuestionas lo que antes decía Rafa esto siempre se ha hecho así en la esfera de de la administración pública de hecho el libro le dedica uno de los cuatro grandes bloques es una lástima que no haya hoy uno de los autores con nosotros pero sí que os recomiendo esa parte precisamente por novedosa uno no se espera que encontrar y hay muchos y se están organizando y muy bien hay mucho mucho miembro de organización pública que están buscando maneras de poder mejorar de poder de poder ser parte activa en los procesos de cambio dentro de sus organizaciones y entre los autores del libro hay representados dos administraciones el libro no es representativo de nada o sea no es una muestra es un grupo de amigos que se va sumando a un proyecto pero curiosamente en ese bloque están autores que están trabajando en la administración catalana y autores que están trabajando en la administración vasca y algunos de ellos con mucho liderazgo en proyectos de innovación abierta de open data de incluso la traducción que yo comenté al principio al catalán la han hecho los compañeros del bloque de administración pública y han creado una red que se llama la Shasha Ship que significa la red de innovación pública son las siglas tienen una web y han creado grupos de trabajo y están movilizando a muchos emprendedores de las distintas administraciones en Cataluña de distintos vamos de distintos organismos de sanidad de los que están en justicia que de una manera muy horizontal muy de de emprendedor a emprendedor están creando esos grupos esas redes para intercambiar conocimiento para autoformarse entre ellos para compartir buenas prácticas para mejorar sus administraciones desde un punto de vista de intraemprendizaje y lo están haciendo muy bien y están están haciendo algo que no les viene desde arriba nadie ha lanzado un plan de sino que ellos a través de la red se están identificando conectando y trabajando juntos de una manera muy horizontal y bueno es una recomendación aparte de los artículos que podáis bucear en esos proyectos en los que están más implicados este tipo de autores uno más entre el público venga yo es que no veo por allí si hay alguien pero yo si no tengo una una pregunta mientras y y luego abrimos a una más antes de cerrar que es bueno estamos viendo y por poner un punto de vista un poco crítico estamos idealizando el mundo del intraemprendizaje y todo lo positivo que ello tiene pero luego en el día a día es es difícil conciliar por un lado el dar un paso al frente como como parte de una organización y por otro el gestionar ese talento desde un desde una posición más directiva ¿no? ¿no? ¿cómo dar cómo permitir que esas células puedan trabajar puedan innovar sin achacarles o un exceso de individualismo o de protagonismo es muy difícil ¿no? es uno como de los de los puntos críticos ¿cómo cómo negociar y conciliar la identidad corporativa con los proyectos que puedan parecer como que que van por su cuenta ¿no? y eso creo que que merece también una reflexión ¿cómo es visto el intraemprendedor? Ahí hay poca porque uno cuando se pone a escribir primero cuenta experiencia en primera persona pero luego también bufeas un poco a ver bibliografía y cuerpo de doctrina al respecto y hay poco pero hay gente que lo que está haciendo es al final todo termina con cuantificar y gestionar la cuantificación con dinero y están creando como especie de fondos de capital riesgo bueno capital riesgo entre comillas dentro de la empresa para para precisamente emular lo que está sucediendo en el mundo empresarial emularlo lo que hay fuera emularlo dentro es decir lo esbozo un poquito por decir aquello de mi libro en el capítulo como decía Javier tengo un capítulo que es la célula intraemprendedora y ahí pues divago con aventuras arriesgadas el capital riesgo intraemprendedor y perdonad con la la tesis la crítica parece todo que bien intraemprendedores y demás cuando esto lo comentas con más gente en otros foros por ejemplo como decías frecuentamos foros de innovación foros de emprendedores vosotros en EOI sois también promotores de bastantes foros de estilo creación de las empresas laboratorios en otras escuelas de negocios también ha salido el tema y cuando se cuestiona porque yo lanzo la pregunta ¿cómo veis el intraemprendimiento? mucha gente dice eso es imposible es decir la cuestión es no se puede nadar y guardar la ropa es decir y su postura es radicalmente no son emprendedores algunos de éxito con empresas en bolsa y dicen hay que dar el salto lo que decía Mariluz hay que tener el valor para poder es decir que los afectos de miedo a miedo al cambio miedo al riesgo hay que tener el valor de saltar entonces surge esa dicotomía ¿qué hacemos? bueno pues por abusar más de las analogías me ha venido a la cabeza un escrito de Ortega y Gasset sobre estudios sobre el amor entonces él decía que o se cuestionaba ¿es posible el amor sin flechazo? entonces bueno el libro vamos a hacer el capítulo pero la conclusión venía a decir es que claro con flechazo el amor es mejor que si no lo tiene entonces con el emprendimiento pasa lo mismo si tú tienes una empresa tienes el valor te arrojas y te lanzas solo eso ya es la bomba pero bueno sin flechazo hay muchísimas relaciones que terminan muy bien que parte del parte del del éxito en una relación es el irte conociendo el irte entonces lanzo esa analogía para darle una oportunidad al intraemprendimiento es decir yo creo yo creo que la clave en estos procesos es un poco al final siempre son las personas lo que comentaba Dionis del talento yo creo creo muy poco en las estructuras muy organizadas de innovación me parece un poco como que es muy es la palabra de moda como hace 20 años era la calidad ahora toca innovación y todos hablamos de innovación a mí como idea no me convence que eso esté muy organizado porque creo que es contrario al espíritu pero por otro lado al final si tú en tu organización y cuanto más grande es la organización por pura estadística más gente es ahora mismo tenemos todos al alcance de nuestra mano gratuitas herramientas que hace 10 años eran inimaginables entonces es muy fácil que muy fácil y cuesta muy poco dinero que dentro de una organización haya gente que quiera hacer cosas nuevas a nosotros nos pasa yo en el área de sistemas y yo soy consciente de que mucha gente de mi organización tiene en su casa mejores ordenadores y mejores conexiones de red y de las que yo le puedo dar en la compañía entonces esa gente pues empieza a usar y no quiere tener limitaciones del correo no quiere que no le dejemos acceder a los sitios no quiere no poder mandar un fichero entonces al final esas gentes en una organización lo único que tienes que hacer es no cerrar las puertas que hablen unos con otros y eso por propia inercia creativa comentaba creo que a Javier esas mentes se ponen de acuerdo se conocen y eso termina haciendo que bueno arriesguen dan un pasito más allá de la comodidad y pidan cosas y que la organización como tal yo creo que ni siquiera tiene que facilitar con que no impida ya está si tú tienes una plantilla de gente con ese espíritu con que la empresa no impida ya facilita que surjan ideas que una persona vea en nuestro caso nos ha pasado pues que no quiere usar este correo quiere usar otro modelo porque necesita más espacio o que como los ingresos que vienen de esta área de negocio están bajando debemos crecer en otras áreas de negocio entonces yo creo que ahí si tienes una estructura organizativa que te lo favorezca fenomenal pero yo soy con que no lo impida creo que si tienes la gente adecuada es más fácil que eso salga adelante estoy totalmente de acuerdo con Rafael porque creo que simplemente con evitar la resistencia al cambio se gana muchísimo solamente porque el emprendedor no solo tiene que tener una idea sino que tiene que luchar o sea tiene que desgastarse las energías por la resistencia a cambiar las cosas dentro del emprendizaje hay muchos niveles o sea se puede emprender en cosas muy pequeñas del día a día y luego se puede llegar al extremo de crear una nueva línea de negocios una nueva línea de ingresos o sea que hay mucha escala yo creo que está como decía Rafael también en las personas la actitud que tienen las personas de no ser conformistas de no acomodarse de intentar hacer cosas y pasárselo bien en el trabajo porque venimos de una cultura en la que el trabajo es una maldición divina es decir ganarás el pan con el sudor de tu frente cuando yo creo que el trabajo puede ser la fuente mayor de satisfacción y realización personal si lo que haces te gusta entonces creo que es muy importante la actitud de las personas la transparencia que la gente que no lleve doble fondo sino que sea abierta que manifieste muy bien lo que hace y que colabore o sea porque colaborando con el talento con la cooperación y con la transparencia se pueden conseguir cosas grandísimas si además no hay frenos por parte del estatus quo que resulta muy incómodo porque a veces los emprendedores son incómodos y yo soy tan tranquilo y viene esta persona a perturbarme pues hay que estar incómodo la comodidad es una cosa muy mala y sobre todo en estos tiempos a mi me parece que hay que también no hay que olvidar esas son las fases embrionarias pero luego la empresa tiene que tener como van a apuntar en el público la capacidad de capturar esas iniciativas y ahí es donde entra la parte de estructurar claro que luego no se convierte en burocracia dentro de la empresa y creo que esa iniciativa que comentaban de Everest o de es fundamental quiero decir la metodología que existe es para para atraer las ideas cómo ponerlas en marcha la metodología de la innovación no está estructurada lo que está estructurado es el proceso de si alguien quiere tener una idea qué es lo que tiene que hacer a qué sitios tiene que ir a qué tiene que pedir cómo legalmente se hace todo este rollo que para facilitar el proceso que si no sería eterno bueno pues muchas gracias a todos Rafa Leo Javier Mariluz Diony y a todos vosotros por acompañarnos en la mesa dedicada al intraemprendizaje os invitamos a disfrutar del libro que os vais a llevar hoy a reutilizarlo si queréis lo tenéis en formato digital lo podéis descargar y trabajar con él tenéis los vídeos también de presentación del libro si queréis escuchar al resto de autores también dando su perspectiva y nos quedamos con esta idea de de atreverse de decir bueno no tengo que esperar a que me vengan motivando y animando yo siempre puedo hacer algo puedo ser un emprendedor en aquello en lo que esté trabajando ya sea por cuenta propia por cuenta ajena en mi comunidad en mi colectivo más cercano en lo que yo esté haciendo yo creo que es un poco casi la idea última del libro se puede podemos hacer cosas y es cuestión de proponérselo y de de tenerse ese pequeño punto de valor y de riesgo gracias y de Gracias por ver el video.